Cajamarca porque un agente del INPE que elaboraba en el penal de Huacariz fue denunciado de cobrar una presunta coima para beneficiar a un interno. La acusación terminó en una gresca y con la denuncia en la Comisaría Central. En una gresca en el frontis del penal de Huacariz en Cajamarca terminó el reclamo de varios familiares a un trabajador del INPE a quien le habrían pagado la suma de 600 soles para evitar que uno de los internos se ha castigado y llevado al denominado hueco dentro del penal. Lo han cobrado 600 soles a mi tío y aparte que lo han cobrado 600 soles en el penal lo han metido al hueco y ya no es primera vez, tenemos capturas, el celular lo tenemos adentro donde la primera vez nos devolvió los 200 soles tras una transferencia del Banco de la Nación. Y esta vez el personal del INPE del penal de Huacariz nuevamente les ha cobrado. Nuevamente le ha cobrado a nuestro interno, le ha cobrado 600 soles y nuevamente no se... y ahora se ha ido a pedirle mi tía y mi prima se han ido a pedirle el dinero y ya no les ha devuelto, les ha querido pasar su carro por encima. Los familiares del interno acusaron al trabajador del INPE identificado como Jorge Luis Pizón Vera de haber cobrado la suma de dinero en dos oportunidades a cambio de favorecer y cuidar al interno del penal. Compromiso que no habría cumplido el trabajador del INPE, por lo que en una oportunidad devolvió el dinero. 200 soles y me envió el voucher, sino que ya no lo tengo como he cambiado de celular, pero en realidad sí está en la primera fiscalía. Y han denunciado ya. Sí, sí, hemos denunciado el cobro, pero ahora otra vez, mire, ¿sabe qué sucede? Mi cuñado aún se ha quedado abajo en el penal y este dice que también le ha pegado, le ha golpeado y lo ha mandado al hueco, a pesar que le ha cobrado los 600 soles, lo ha mandado al hueco, lo tiene ahí sin visita y sin nada. Tras la grezca, tanto el trabajador del INPE como los familiares del interno fueron trasladados hasta la Comisaría Central de Cajamarca para continuar con las investigaciones por agresiones, ya que tanto el trabajador del INPE así como los familiares terminaron con lesiones en el cuerpo. Siete de la noche con 14 minutos nos vamos hasta la región Ancash. En Guaraz, personal de salud aplicó la vacuna vivalente a los adultos mayores del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar.